Precaución. Lo advierto. Entraste a una zona contagiosa. Las personas que escuchan a mi invitado reciben sus oraciones. Comienzan a tener un hambre insaciable, sobrenatural, de más de Dios. En breve. Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Bienvenido, Espíritu Santo. ¿Sabes algo? Con cada invitado que tengo, como soy una persona sensible, tengo una sensación diferente de la presencia de Dios. Y acabo de sentir la presencia de Dios en mi invitado. Chris, y es de poder. Es su poder milagroso que solo entró en la zona de poder milagroso. Y he tenido varios invitados que dicen que la adoración es la puerta más grande para la intimidad con Dios y abre todas las bendiciones espirituales. Pero, cuando les pregunto, ¿cómo puede adorar a alguien si no toca un instrumento musical como el piano u otro? Ni canta, ni tiene hambre insaciable de Dios como tú. Y los invitados en general nunca me dan, en mi opinión, una respuesta satisfactoria. Mi invitado, Chris García, hará mucho más. Él impartirá esta hambre sobrenatural por más de Dios y te enseñará con la demostración. Chris, ¿cómo desarrollamos esta hambre insaciable de Dios? Amén. Bueno, gracias por invitarme, Sid. Lo aprecio. El hambre viene del mismo Dios. Se necesita a Dios para creerlo. Se necesita a Dios para desearlo. Entonces el hambre es algo que Él te imparte, pero primero debes acercarte a Él. Y al acercarte a Él, Él te imparte el anhelo, ese hambre que viene de Él. Antes de profundizar más en eso, háblame más de ti. Cuéntame sobre tus comienzos y cómo llegaste a ser el hombre de Dios que eres ahora. Vengo de varias generaciones de personas que practicaban la brujería. Mi bisabuelo practicaba lo oculto, el vudú, el espiritismo, todas esas cosas oscuras y demoníacas. Mi familia es de Puerto Rico y afortunadamente sí crecí rodeado de todo eso, pero mi mamá me protegió de ello. Recuerdo ver a mis tías, practicar y hacer ciertas cosas y era algo muy predominante. Alrededor de los nueve años fui golpeado con una opresión intensa y depresión. Siempre lloraba todas las noches en mi cama, sin ninguna razón. Sentía una nube pesada sobre mí. No noté que había algo espiritualmente atado a mí de esa forma. Hasta que un día escuché predicar el evangelio a dos ancianas que salieron con cabello canoso, estaba afuera de un proyecto donde yo estaba. Dijeron, si quieren a Jesús, solo levanten la mano. Y dije, quiero a Jesús. Tenía nueve años e hice la oración de salvación, pero en realidad no comprendía lo que eso significaba. Significaba. Pero sí, recuerdo a los nueve años que cuando hice esa oración, mi corazón brilló. Fue como si sintiera alegría por primera vez en la vida. Y recuerdo ir a la escuela y obligar a mis amigos a orar en la cafetería. Y como no entendía la palabra de Dios y no entendía realmente lo que significaba vivir en el evangelio, lo que ocurrió fue que hice las cosas a mi manera. Eso empezó a menguar ese deseo por el Señor. Empezó a menguar en mi vida y me sumió en una gran, gran depresión y opresiones. Y alrededor de los doce, experimenté la presencia manifiesta de Dios por primera vez. Fue en un servicio carismático lleno del Espíritu y sentí la gloria de Dios ahí. Pero de nuevo, como no entendía lo que sé ahora, comencé a hundirme en mi propio camino. Mi familia no servía al Señor y comencé a solo hacer lo que quería hacer. Sentí una extraña inclinación, un llamado, una atracción a buscar cosas espirituales. Pero como no conocía al Señor así, incluso pensé, bueno, recuerdo que mis padres hablaban de brujería y comencé a buscar en el budismo y exploré un poco el Islam y simplemente comencé a... Estaba buscando. En realidad estaba buscando mucho. Pero pensamientos suicidas vinieron, todas esas tendencias en mi mente y debilidades. Y luego mi abuela, del lado de mi familia materna, falleció trágicamente de cáncer. Tenía 53 años y ella me crió. La veía como a mamá y pensé que Dios la destruyó. Pensé, porque no entendía, que había un diablo real. Un enemigo que viene a robar, matar y destruir. Tenía vestigios, por así decirlo, de maldiciones generacionales que habían abierto puertas. Y la Biblia dice que se pasa hasta cuatro generaciones. Absolutamente. Y recuerdo enojarme mucho con el Señor y creí que Dios estaba en algún lugar allá afuera. Y recuerdo que cerré mi corazón para Dios y luego solía practicar lucha cuando estaba en secundaria. Esa era mi salida. Karate, lucha, todas esas cosas. Y estaba en medio de una pelea y me rompió el brazo, Sid. Y de repente la depresión empeoró y empeoró. Entonces ahí estaba sintiendo toda esa opresión, depresión, toda esa ansiedad. Mi abuela fallece y literalmente quería matarme. Y pensé en cómo sería, cómo terminar con mi vida. Si salto de la ventana, del segundo piso, tal vez nadie lo notará. Tal vez si corro hacia el tráfico, nadie lo notará. Sentía tristeza constantemente. Sentía esa tristeza donde fuera. Y finalmente estaba tan herido, Sid, que me acerqué a un amigo mío. Y a la mitad de un combate, él estaba al lado. Y solo comencé a contarle la historia de mi vida. Y estoy seguro que has experimentado que alguien te cuente la historia de su vida y es por alguna razón. Y él dijo, ¿sabes lo que necesitas, Cris? Y yo le pregunté, ¿qué necesito? Dije, empecé a decir drogas, alcohol, chicas, ¿qué es? Y él dijo, ¿necesitas a Jesús? E inmediatamente me ofendí. Mi corazón decía, no, no quiero eso. Él mató a mi abuela y solo empecé a maldecir. Y él dijo, ¿necesitas a Jesús? Y me habló de mi necesidad de él. Y sabía que Dios tenía un plan para mi vida. Y finalmente dijo, mira, haré una apuesta contigo, ven el domingo. Y si no te gusta, ya no vuelvas. Pero al menos intentaste ir a la iglesia. Y le pregunté, dije, ¿ustedes oran en lengua? ¿Sí, eso? Y dijo, oh, sí. Y dije, no, no quiero nada que ver con eso. Porque mi corazón se endureció. Pero todos los días, desde el momento en que él me predicó el evangelio, me iba a dormir y había seres en mi cuarto. Nunca lo experimenté así antes, pero era como si algo estuviera ahí y no podía mover mi cuerpo. Y al principio pensé que era extraño, pensé que era inusual. Luego, al día siguiente, esa persona se acercó más a mí. Y pensé, esto es muy extraño, inusual. Lo puse a un lado. Llegó a un punto en el que sentía manos tirando de mí, literalmente golpeándome. Sentía todos estos pequeños puños golpeándome y arrastrándome al suelo. Y finalmente tuve suficiente y dije, esto es muy extraño. Y traje a mi amigo, dije, oye, ¿por qué no te quedas a dormir? Dormiré en el suelo, tú duermes ahí. Y creo que un demonio o algo me ataca. Y él tampoco entendía. Y tomó la manta, dijo, hermano, no me asustes. Y se puso la manta cubriéndose así. Y como a las tres de la mañana, había una ventana y yo estaba durmiendo en el suelo. Y una entidad muy grande salió de la ventana. Ahora, en el ámbito espiritual, lo que pasa es que sabes cosas. Y eso es lo que me pasó a mí. Sabía que era grande. Sabía que medía cinco metros de altura. Sabía que estaba enojado. Sabía que era algún tipo de espíritu demoníaco. Y sabía que iba atrás de mí. Y recuerdo que esta cosa literalmente se acercó, se subió aquí junto a mi pecho, cara a cara. Y no podía moverme. Y oí respiraciones sobre mí. Y finalmente entré en pánico y comencé a decir, Dios, ayúdame. Y no pasaba nada. Y luego dije, Buda, literalmente dije, Buda, alá, dije toda la lista. Cuando un hombre se está muriendo en medio del océano, no le importa quién le va a dar una balsa. Y gritaba así, Dios, alá, Buda, ayúdame. Y recuerdo que crecí en un hogar católico nominal, aunque no estaba tan adentrado en eso. Pero recuerdo decir, el padre nuestro en español. Y tan pronto como dije eso, Sid, esa cosa me agarró del cuello y comenzó a estrangularme. Y empezó a golpear mi cabeza contra el suelo y empecé a gritar. Y por pura desesperación, el último nombre que pensé en pronunciar, solo dije, Jesús. Pero antes de poder decir el nombre, Sid, solo fue una jota. Solo dije la jota. Antes de decirlo, fue como, boom. Esta explosión, esta reverberación espiritual, esa cosa. Tenía miedo de ese nombre. Tenía miedo de su nombre. Y se fue tan rápido. No entendía nada. Entendía una cosa, Sid, que el nombre de Jesús tiene poder. En ese momento. Y luego, Chris, y luego él entregó su vida a Dios. Y entonces se sumergió en el bautismo de agua. Nosotros los judíos, históricamente, nos sumergíamos en agua, no profundamente. Lo llamamos migva. Eso es de donde viene el bautismo. Es algo muy judío. Y cuando íbamos a las aguas de migva, creíamos quedar llenos del Espíritu Santo. Hablábamos en lenguas. Y cualquier cosa demoníaca en nuestra vida se quedaría. Y las profundas adicciones se quedarían bajo el agua. Cuando tú fuiste bautizado en agua o el migva, ¿qué pasó con todas esas cosas demoníacas? Déjame decirte, al día siguiente escuché predicar el Evangelio. Sabía lo que hacía esa vez. Entregué mi vida a Jesús en ese momento. Tiré todo lo que era una atadura para mí. Lo tiré todo a un lado. Y comencé unos meses después a buscar la manera de sumergirme en agua. Y también recuerdo que me sumergí cuando era niño en mi educación religiosa, pero sentí que el Señor me instaba a bautizarme. Y recuerdo que me bauticé. Y mi amigo, el que me llevó en su patio trasero y su padre estaba ahí. Y mi antiguo pastor también estaba ahí. Y había un pecado en particular, esta esclavitud en particular que recuerdo, que siempre recordé tener en mi alma. Y de alguna manera simplemente no se iba, pero tenía suficiente de Jesús entonces. Y por seis meses me alimenté de la palabra orando constantemente. Y entonces dije, Señor, entraré en el agua y me identificaré contigo. Ya no estoy vivo. He muerto para este mundo y saldré como una persona nueva. Entraré en el agua y tan pronto como entré en el agua y salí, Sid, fue como si alguien estuviera en el agua que no era yo. Era como si el viejo hombre, mi antiguo yo, estuviera en el agua. Y podía sentir que algo era diferente, pero en realidad no lo entendía. Y hasta meses después, semanas después, empecé a notar que no estaba ahí. Esa profunda opresión específica en mi alma se fue por completo, Sid. Y fue cuando me sumergí en agua con los pastores de nuestra iglesia. Teddy de la Biblia dice que debemos ser bautizados o sumergidos en el Espíritu Santo. Y mucha gente para ahí, pero hay un poco más. En el Espíritu Santo y el fuego. Es hora del fuego. Vuelvo enseguida. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Cris fue sumergido en el Espíritu Santo y luego, un año después, fue sumergido en el fuego de Dios. Cuéntame acerca de ambos. Sí, aproximadamente tres meses después de mi bautismo en agua, recuerdo que mi mentor, él me enseñaba y dijo, debe ser bautizado en el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿qué es eso? Y me lo explicó. Dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Espíritu Santo le dará a los que lo aman? Me guió a través de todo el libro de los hechos. Me guió por todas las escrituras que tienen que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Y fui a su casa, pero tenía miedo. Tenía miedo porque solo tememos a las cosas que no entendemos. Y eso es muy normal, ¿cierto? Muy natural. Pero recuerdo que fui a su casa y me impuso las manos y percibió que tenía miedo. Y me dijo, muy bien, Cris, Dios no es el autor del miedo. Así que lo que harás cuando salgas de aquí, irás directo a tu habitación, cerrarás la puerta con fe. Y te pondrás de rodillas y dirás, Señor, quiero que me bautices en el Espíritu Santo. No te sorprendas si tu espíritu comienza a burbujear y empieza a hablar en otras lenguas. Solo deja que pase. El diablo te dirá, no, eso no fue Dios, dijo. Esa es la mentira del infierno. Solo quiero que te rindas. Y dije, ¿sabes qué? Puedo creerle a Dios por eso. Subí a mi habitación, la cerré con fe. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Y recuerdo caer de rodillas en el suelo y dije, Señor, tu palabra dice que puedo pedir el Espíritu Santo. Y comencé a pedírselo. Y mientras lo hacía solo por instinto, comencé a alabar al Señor. Padre, te adoro. Te doy alabanza, te doy gloria, Señor. Eres tan glorioso. Y de repente, lenguas comenzaron a salir de mi boca. Fue maravilloso. Siento la presencia de Dios incluso diciéndolo. Pero mientras salían lenguas de mi boca, se sentía tan natural. No fue una experiencia loca para mí. Simplemente salió de mi vientre, de mi boca. Y empecé a hablar en otras lenguas. Y mi mamá, ella me oyó y dijo, ¿qué estás haciendo? Dije, mamá, puedo hablar en otras lenguas. Mira. Y empecé a hacerlo. Ella dijo, yo también quiero eso. Y ella recibió el bautismo del Espíritu Santo solo dos años después del hecho. Pero algo extraordinario, sobrenatural me sucedió. No fue nada como eso. Fue un año después. Cambié de esa iglesia. El Señor me guió. Y volví a la iglesia donde recuerdo haber visto los primeros movimientos del Espíritu Santo a los 12 años. Y solo por casualidad. No fue una coincidencia. Estaba en la mente de Dios todo el tiempo. Había un avivamiento juvenil. Y venían tantos jóvenes. Y recuerdo sentirme súper incómodo. Y tenía 17 años. Simplemente no lo entendía. Pero fui ahí. Pero sentí la presencia de Dios. Había tantos adolescentes anhelando el movimiento de Dios que, sin exagerar, lágrimas. Podía ver lágrimas en todo el suelo negro mientras alababan al Señor. Y recuerdo que una de las pastoras imponía las manos en las personas y luego puso manos sobre mí. Y no pasó nada. Bueno, anhelaba ansiosamente al Señor que le tomé la mano y le dije, Disculpe, señora. No pasó nada. Puede orar de nuevo. Así tal cual. Y en lugar de reprenderme o en lugar de ofenderse, sonrió un poco y ni siquiera me tocó. Solo puso. Ni me tocó. Solo levantó las manos. Y sentí esa explosión en mi corazón como si mi corazón se derritiera. Y sin embargo, eso no fue todo. Eso fue solo el comienzo. Mi corazón comenzó a sentirse extrañamente cálido. Y la efervescencia, por Dios, comenzó a aumentar. Me encerraba en el cuarto todas las noches por horas, buscando la presencia de Dios. Solo recuerdo eso. Y este anhelo solo caía sobre mí. Y esta hambre llenaba mi alma. Y mis padres no lo entendían. Pensaban que estaba loco. Pues me encerraba desde 7 hasta las 11, 12 de la mañana, solo adorando a Dios. Amándolo, amándolo con todo mi ser. Y no quería nada. Solo a Él. Todo lo que quería era Jesús. Y recuerdo bastante claramente, fue el primero de enero de 2008, a las 12 de la mañana, que tuve una inmersión de fuego. Y mi vida cambió por el resto de mi vida. Y solo me desperté. Era medianoche. Solo sentí que debía arrodillarme y adorar a Jesús. Y solo dije, sí, haré eso justo ahora. Y comencé a adorar. Y en medio de la adoración, todo sucedió de repente. ¿Qué? La visitación del Señor de este fuego. Lo que pasó fue que al estar adorando, fue como si todo sucediera al mismo tiempo. Es muy difícil de expresar con palabras. Pero cuando Pablo dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, fue algo así. Al principio comencé a sollozar incontrolablemente, solo sintiendo el amor de Dios. Y luego vi a la persona del Espíritu Santo aparecer frente a mí en forma de visión. Se acercó y me abrazó y me abrazó y comencé a llorar. Y me parecía que era Jesús. Tenía una túnica blanca, era traslúcido y me abrazó. Y subimos y me abrazó y me llevó a este lugar celestial. Seed, el santo temor de Dios cayó sobre mí. Déjame explicar lo que es eso. Esta atmósfera de absoluta santidad cayó sobre mí. Esta pureza, esta intensa reverencia y asombro por él. No puedo explicarlo, pero fue tan... Cuando algo es hermoso, Sid, es simplemente hermoso. Y es difícil ponerlo en palabras como un atardecer o una rosa o algo que encuentras hermoso. Pero fue más allá de cualquier cosa que experimenté antes. Y esa fue la presencia santa, 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 que inmediatamente comencé a inclinar la cabeza en reverencia y asombro. Y el Espíritu Santo desaparece frente a mí. Y de esta luz, esta luz singular, aparece Jesús. Y viene y camina hacia mí. Y tenía una túnica de lino blanco puesta. Y era aromática. Podía oler un aroma. Este aroma santo era un aceite que nunca había olido en mi vida. Y cuando lo inhalaba, era como si pudiera oler el fuego. Era como si el fuego de Dios ardiera en mi alma. No sé cómo explicarlo. Y él hizo algo. No miré su rostro de inmediato. Por naturaleza, solo hice una reverencia. Y él me abrazó. Y estábamos pecho con pecho. Y comencé a llorar. Y para mí eso que sucedía era el objetivo de mi vida. No me importaba nada más. No me importa nada. No me importa a nadie. Solo quiero eso. Bien hecho, siervo bueno y fiel. Ese es mi objetivo. Y cuando me abrazó así, simplemente me sentí tan vivo. Y estaba oliendo este aroma. Este incienso poderoso. Esta presencia santa comenzó a arder en mí. Y luego hizo algo que no entendí. Literalmente me tomó y me arrojó de repente. Y cuando caía al suelo, así de repente, fue como si estuviera en un océano de amor. Era como si olas del amor del Padre entraran y salieran de mí. Y me hablaban, sí. Me decían, te amo. Te amo. Y me decían, te amo. Respiraba en las olas. Te amo. Me decía, te amo. Entrando y saliendo de mí. Entrando y saliendo de mí. Y Jesús estaba ahí. Pero fue tan poderoso, sí. Fue algo que nunca antes experimenté en mi vida. Y hasta este día, no sé por qué a mí bien, pero fue tan hermoso. Y lo siguiente que recuerdo es ver estas pequeñas cadenas. En mi corazón estaban rompiéndose. Y lo que parecían ser estas pequeñas hormigas ardientes salían y sentí el fuego de Dios. No fue solo hablar en lenguas. Fue como fuego. Este fuego santo. Este fuego santo solo me consumía. Y fue tan poderoso. Y recuerdo que mi mamá y mis hermanos entraron corriendo al cuarto. Y ahí me vieron en el suelo. Y es como una persona metiendo un dedo en el tomacorriente. Temblando violentamente bajo una corriente. Mi cuerpo temblaba bajo las corrientes de la gloria de Dios. Y entonces mi mamá, ella es una mujer puertorriqueña. Simplemente me abofeteó la cara y ella comenzó a gritar fuerte. Ay Dios mío, ayúdalo. Ayúdalo. Y comenzó a orar. No tenía idea de lo que pasaba. Y dije, Señor, dale a mi mamá una señal de qué eres tú. Y de inmediato, corrientes de lenguas desconocidas, diferentes tipos de lenguas salieron de mi boca. Y Sid, no sonaba como suele ser regularmente hablar en el espíritu. Sonaba como lenguas conocidas, sonaba a Medio Oriente, sonaba a hebreo, sonaba algo diferente. Mi mamá se detuvo al instante y la llenó un asombro y me abrazó y yo lloraba incontrolable bajo esta presencia. Y ella dijo, ay, Cris, las cosas que experimentarás, no muchos las entenderán, pero tú sabes que es el Señor. Y yo lloraba incontrolable bajo esta presencia.